¿Cómo celebramos la candidatura de compañeros tan entrañables como Aníbal Fernández y Martín Sabatella? Estamos completamente seguros de que vamos a estar muy bien representados y que además vamos a poder enfrentar y dar todas las batallas que tenemos que dar hacia adelante porque lo que hemos conseguido en estos años es un piso formidable de dignidad pero bien lo sabemos y particularmente desde la ciudad de La Plata que falta mucho y estos compañeros han demostrado tener la valentía enorme de estar en momentos muy difíciles y también la sensibilidad profunda para saber que es necesario cambiar en esta parte de la patria que es la provincia de Buenos Aires. Y bueno, además nos parece tan importante esta fórmula hecha de tantas tradiciones porque el peronismo y el kirchnerismo están hechas de tradiciones políticas que confluyen y se potencian para realmente llevar adelante proyectos nacionales, populares y democráticos con victorias. Así que mucha suerte, un enorme acompañamiento, fuerza y amor para lo que viene. Gracias. 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 Gracias.